Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, media hora con Jesús. A los pies de Jesús, como María Magdalena, para transformarnos en Él. Y con Él transformar la familia, con Él transformar la sociedad, con Él transformar la historia. A los pies de Jesús, como María Magdalena, esa discípula aventajada, para transformarnos en Él y actuar como Él actuó. Eso le decía a una joven que me la encontré llorando. Y yo le dije, hija mía, ¿por qué llora? Es que me han maltratado, me han herido, me han ofendido, me han llamado la atención delante de la gente, no me gusta eso. Entonces le dije, hija mía, nuestro divino Salvador fue injuriado, se le llamó la atención delante de la gente. Y no solamente eso, sino que fue golpeado delante de la gente. Y terminé con esta expresión que acabo de compartir con ustedes. Transformate en Él, hija mía, para que puedas actuar como Él. Hermanos y hermanas, que esta frase nos sirva. A mí el primero, por supuesto. El primero, Fray José, transformate en Cristo. Fray José, transformate en Aquel que tú predicas, el Verbo de Dios, para que actúe como Él. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Podemos quedarnos con esta frase del día. La frase del día. Transformémonos en Jesús. Para que actuemos como Él actuó. Frase del día. Hoy jueves. Transformémonos en Jesús. Para que actuemos como Él actuó. Frase del día. Hoy jueves. Transformémonos en Jesús. Para que actuemos como Él actuó. La Biblia ilumina tu vida. Salmo 53, verso 7, el último versículo de este Salmo, que la Biblia de Jerusalén intitula el hombre sin Dios. El hombre sin Dios, sin horizonte trascendente, que jamás nos suceda a nosotros, hermanos y hermanas, transitar por los senderos de la historia sin Dios. Que jamás nos suceda a Dios. Transitemos siempre con Dios. Último versículo del Salmo 53. Dice, ¿Quién trajera de Sion la salvación a Israel? Cuando cambie Dios la suerte de su pueblo, exultará a Jacob, se alegrará a Israel. En el acto, nos trasladamos al exilio. Fuera de Israel, del pueblo de Dios, exiliado, maltratado, vilipendiado. ¿Quién trajera de Sion la salvación a Israel? La respuesta, Dios. Dios nos traerá la salvación. Y por eso dice el salmista, cuando cambie Dios la suerte de su pueblo, el pueblo está en una situación deprimente. El pueblo se encuentra en una situación de miseria, de calamidad histórica. El pueblo de Dios ha sido invadido, exiliado. Dios cambiará la suerte de Sion. Dios cambiará la suerte de su pueblo. En aquel día, exultará a Jacob. Se alegrará a Israel. Hermanos, hermanos, esta situación, esta calamidad histórica del pueblo de Dios, se materializa en cada hombre, en cada mujer, que no tiene a Dios. Que no tiene a Dios. Que vive en una situación de pecado. En una situación de culpabilidad. Situación de miseria. Es decir, cuando Dios cambie la suerte de ese pobre hombre, de esa pobre mujer, ese hombre exultará de alegría, de gozo y de paz. Hermanos, hermanas, prediquemos la verdad de Jesús. Al principio hablábamos de una gran pecadora, María Magdalena, de la cual expulsó Jesús siete demonios. Jesús cambió la suerte de esta mujer. Cuando cambie Dios mi suerte, mi vida, mi existencia, exultaré de alegría, de gozo, de paz, de júbilo, de entusiasmo. Cambia, Dios mío, la suerte de tantos hombres y mujeres que se han apartado de tus senderos para servirle al diablo, al mundo y a la carne. Cámbianos, Señor, oriéntanos hacia ti, que eres la luz, eres la paz, eres el amor, eres la santidad, eres la humildad, eres la humildad, eres la pureza, eres la quietud, eres la eternidad dichosa. Adoremos, hermanos, hermanas, al Hijo Eterno del Padre y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, sumergámonos en el silencio que adora, y en el silencio que escucha. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, está en silencio, en la hostia consagrada. Conectémonos con el silencio de Jesús presente, sustancialmente presente en la hostia consagrada, para que escuchemos su palabra. Amén. Silencio, conexión, intimidad, presencia, adoración. Silencio, conexión, intimidad, presencia, adoración. Adoración. Mal. Salud. 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 Amén. 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 Silencio, conexión, intimidad, presencia, adoración. Silencio, sumergidos, hermanos y hermanas, en un silencio que adora y escucha, todo a través del santo silencio. Silencio, sumergidos, hermanos y hermanas, en un silencio que adora y escucha, todo a través del santo silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video.